Me da muchísimo gusto, como todas las noches, saludarle con toda la información acerca del pronóstico del clima. Las condiciones meteorológicas son favorables para el nuevo ingreso del Frente Frío número 30, que el día de hoy en la noche estará entrando al territorio nacional por la región norte-noreste del país. En tanto, va a ocasionar vientos importantes. Estos vientos se generarán de 50 kilómetros por hora hacia Sonora, Chihuahua y Durango, mientras que en el Golfo de México, específicamente en Tamaulipas, estos vientos podrían oscilar de hasta 60 kilómetros por hora, pero ya a partir del día sábado, incluso hasta el día domingo, se pronostican estas posibilidades gracias al Frente Frío número 30 de esta temporada de Frentes Fríos. En tanto, las precipitaciones se van a estar generando a partir del día domingo gracias a este Frente Frío número 30. ¿Cómo van a estar las condiciones para el día de mañana? Se van a estar reportando en la siguiente imagen, podemos observar cómo se va a estar reportando este Frente Frío. El número 30 es justamente esta franja azul que podemos observar, con una baja presión, principalmente afectando el estado de Chihuahua. Las lluvias se van a estar generando hacia la región de Chihuahua, Durango y Sinaloa, como les estaba comentando, y hacia el estado tamaulipeco. Las condiciones esta noche en la región noreste del país, tenemos un poquito de nubosidad cargada hacia Ciudad Victoria, hacia El Mante, y esas condiciones se van a estar presentando todavía hacia el centro de la República Mexicana. La nubosidad también es un poquito más dispersa hacia el estado de Veracruz y hacia la región sureste del país. Las condiciones para el norte de Tamaulipas, esta noche un cielo mayormente despejado, mismas condiciones que comparte en la zona sur de Tamaulipas. 27 grados centígrados por el Aredo, tenemos una noche calurosa, bochornosa, para la frontera chica, Reynosa, 23 grados centígrados, Matamoros, 22 grados centígrados. El termómetro nos marca los 25 grados centígrados para Ciudad Victoria, y 23 grados centígrados también para Soto La Marina. Misma temperatura que el termómetro nos arroja esta noche para Tampico, Madero y Altamira. Las condiciones de cielo mayormente despejados para el puerto Jaibo, con una sensación térmica de los 22 grados centígrados. Los vientos en este momento están viajando a velocidades de 27 kilómetros por hora y provienen del este sureste, pero el viento va a cambiar de dirección proveniente del sureste a 15 kilómetros por hora en las próximas horas. La humedad relativa, ligeramente elevada en un 80%, lo que indica que muy posiblemente tengamos una noche ligeramente bochornosa. La presión barométrica elevada, como siempre anunciando, cada vez que viene un frente frío, la presión barométrica tiende a elevarse. En esta noche, no es la excepción, 1.017.3 milívares y con la tendencia a seguir incrementando. La temperatura mínima para esta noche será de 19 grados centígrados y vamos a tener neblina en el transcurso de las próximas horas. La posibilidad de precipitaciones es baja, más no es nula, es de un 10%. Vamos a ver el mensaje que tiene para nosotros Grupo Educativo Madero. No le cambie porque regreso con toda la información para los próximos días en cuanto a las temperaturas. Gracias al Grupo Educativo Madero. Vamos a iniciar con la información. Para el día de hoy jueves tuvimos un cielo parcialmente nublado. Sí salió el astro rey, en algunos momentos tuvimos un poquito de nubosidad, una máxima de 27, mínima de 20, 19 grados centígrados. Para el día de mañana viernes las temperaturas van a persistir muy similares al día de hoy con cielo parcialmente nublado. Empezamos la nubosidad a partir del día sábado, 24 grados centígrados la máxima, la mínima oscilará entre los 19 y 20 grados centígrados. A partir del día domingo, gracias al frente frío número 30, como se lo estaba comentando, tendremos vientos importantes y lluvias. Estas chubascos van a ser de forma matinal y de una forma aislada, 25 grados centígrados. Las máximas mínimas de 20 grados centígrados. A pesar de que es un frente frío con vientos, no va a descender la temperatura, es decir, no va a hacer tanto frío. Mantenemos las temperaturas 26 para el lunes, máxima mínima de 20 grados centígrados. Persistirán las precipitaciones en el transcurso de la mañana. Martes y miércoles con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas que oscilarán entre los 19 a 20 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados. Hasta aquí la información para los próximos días. En información solar tendremos que el día de mañana iniciaremos, pues este fin de semana a las 7 de la mañana con 2 minutos. Nos dice buenos días, el astro rey se despide de nosotros a las 18 horas con 28 minutos. Ahora sí, hasta aquí la información climatológica. Mi nombre es Ana Speitia. Gracias por permitirme llevarle la información hasta su casa. Y por supuesto, esto es gracias también al amable patrocinio del Grupo Educativo Madero. Que tenga usted una excelente y bendecida noche.